Mucha bronca. Creo que después de que hicieron el gol ellos nos dormimos y le regalamos la pelota. Si bien no tuvieron situaciones claras, yo creo que empezaron a manejar todo. Yo creo que por ahí creí que iba a terminar todo un empate. Y tuvieron una, aparte del tiro de Verón que pegó en el palo, tuvieron esa sola y la metieron. Nosotros por ahí no generamos mucho. Por el desarrollo del partido daba la sensación de que el empate tampoco los terminaba de conformar. Y no, porque queremos ganar siempre, más en esta cancha. Arrancamos bien, hicimos buen fútbol, hasta el gol de ellos y después nos caímos mucho en el juego. Yo creo que acá no tenemos que perder puntos. Somos bastante fuertes y bueno, hoy lamentablemente nos vamos con una derrota, nos cayó mal. Y nada, a descansar el fin de semana, a arrancar la próxima para ver si podemos levantar con él. Con el empate, por ahí nos sacaron un poco la pelota y bueno, en su tiempo fue más que nada lucha, pelea y creo que en su tiempo la más clara tuvimos nosotros. Yo por ahí con el remate de Verón no había llegado solamente en su tiempo y bueno, no, con muchísima bronca porque no nos fuimos a dar una alegría a la gente. La verdad que la gente solamente, palabra de agradecimiento porque bueno, demostró que con el frío, el horario que tuvimos, vino ayer a una cancha y llegaron hasta el último minuto hasta que nos fuimos dentro de la cancha. Inflayó el árbitro porque se vio que discutieron mucho, el turco medio que se alteró en los últimos minutos. Y con este árbitro tenemos una estadística negativa, pero bueno, hay que pensar en nosotros, no hay que diversificar los objetivos de esta derrota, pero bueno, hay que estar tranquilos y trabajando. Sí, sí, la dejó mucha bronca porque era un partido fundamental para nosotros, pero bueno, habría que descansar, recuperarse y el lunes arrancaron. Bueno, el turco decía que estabas muy dolorido, fíjese cómo tienen las piernas al medio. Sí, la verdad que nada, me tuvieron que poner puntos, la verdad que bueno, rompió todo y nada, simplemente sacó una amarilla, después Verón me metí un codazo en el ojo, también le sacó amarilla, pero bueno, creo que ya está y como digo, la verdad que descansé y pensé en el próximo martín. ¿Te sorprende todo esto? No, la verdad que con este árbitro siempre no ha pasado lo mismo, así que no me sorprende para nada. ¿Pero perder los invictos en casa ante la gente por ahí molesta un poco o es algo anecdótico? Sí, obvio, a nadie le gusta perder con su gente, más allá de por ahí el invicto, creo que perder en casa no le gusta a nadie, pero bueno, en este caso fue un buen equipo y seguramente no es mucha bronca. ¿Pensás que no se mide con la misma vara, estudiante o el cruz? No sé, después lo veré de vuelta el partido en mi casa y veré cómo fueron las faltas de uno del otro, porque como te digo, todo por la experiencia propia, no sé cómo decirte, a mí me rompieron toda la canida y el ojo y no le saco simplemente amarilla. Gracias. 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 Gracias.